En Primera de Timoteo 6.10 que dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe y han causado muchas heridas dolorosas. Porque esto no se trata de venganza, se trata de que ninguna otra familia vuelva a vivir esto que aún nosotros vivimos. Es un paseo que nos dejó la ausencia de Coco, pero le pido a Dios que sea lleno de amor, de perdón, de paz y gozo. Enfócate en lo que te queda, prosiga la meta, eso que Dios tiene para ti. Mira a tu alrededor, estoy segura que aún te queda algo, y te queda alguien. De hecho, si estás aquí, es porque Dios te dio la salud para llegar hasta este lugar, y más que eso, debes tenerla a tu alrededor. Así que valóralo, disfrútalo, y sana tu corazón, así como nosotros decidimos cada día hacerlo. Y pues nada, lo que nos queda. Yo estoy aquí, pues, ella no está, pero nos dejó mucho. Que tu presencia, Señor, sea con ellos. No tan solo en esta corrida, Señor, sino en las próximas, Señor, y en donde quiera que se encuentren. Que seas tú, Señor, hablándole a sus corazones, Señor Padre amado. Que puedan tener corazones limpios, Señor Padre santo, sin ningún rencor, Señor, sin ninguna atadura, Señor, que los impida, Señor, algún día poderte verte cara a cara. Yo te quiero pedir, Señor, que si aquí en este lugar hay una raíz de amargura, de discordia, de división, Señor, se echa de afuera en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Que tú puedas habitar en ellos, Señor, y ellos puedan habitar, Padre santo, juntos, Señor, en coinonía. Que la gloria y la honra, Señor, sea para ti, y que cuando ellos lleguen a sus casas, Señor, siempre se acuerden, Señor, que fuiste tú, Señor, que los hiciste llegar con bien. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!